Soy Martín Arnedo, docente de formación profesional para el empleo y te vengo a contar por qué he tomado la decisión de estudiar en Audiolist. Tomé la decisión de estudiar el certificado de docencia de formación para el empleo porque me parecía muy interesante las opciones laborales que se abrían dentro de un área en la que ya estaba ejerciendo que era como docente. Sí, llevaba más de 5 o 6 años trabajando en el área de la docencia siempre en un área técnica relacionada con el mundo del marketing, del comercio electrónico y del desarrollo web y los certificados de profesionalidad pues lo que me permitían por sobre todo era adaptar esos conocimientos a una formación reglada. Uno de los motivos de por el cual tomé la decisión de realizar el certificado de profesionalidad era porque me permitía validar mis conocimientos y al mismo tiempo ampliaba mi abanico profesional en nivel de oportunidades laborales. La docencia es una profesión no sólo de futuro sino que también es una profesión muy buena en los momentos actuales porque todas las personas dentro del mercado laboral necesitan reciclarse y actualizarse. Lo más interesante del certificado de profesionalidad fue que módulo a módulo fui adquiriendo nuevas competencias y esas competencias las he podido ir aplicando poco a poco, día a día, dentro de las formaciones que estaba impartiendo. Como a lo largo del certificado de profesionalidad uno además de visualizar el contenido y ir adquiriendo esas competencias tiene que ir realizando ejercicios, la tutorización constante te va brindando feedback y con ese feedback pues vas aprendiendo qué es lo que estás realizando bien y qué es lo que estás realizando mal, por lo cual en ese sentido es muy positivo. Las nuevas tecnologías cada día influyen más en las áreas formativas, empezamos con que ya las personas de por sí tienen menos miedo a estudiar online, tienen menos miedo a los formatos blended, es decir, a una parte presencial como puedes llegar a ser un examen y haber hecho todo el recorrido formativo de forma online para adquirir esos conocimientos para prepararse un examen. Mi valoración general es que ha sido muy positivo, primero porque ya tras haber estudiado me sigue abriendo puertas dentro del mercado laboral en el que estoy, pero por sobre todo porque a pesar de que uno hay conocimientos que ya tenía adquiridos, al volver a verlo desde otro punto de vista terminas reforzando esos conocimientos y los puedes aplicar más fácilmente en tu vida laboral actual. Como docente de formación profesional para el empleo te recomiendo que tomes la decisión de estudiar el certificado en caso de que estés en duda. Primero porque te va a permitir aunar tus conocimientos y tu capacidad profesional con un sector tan gratificante como es el sector de la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!